Ayayay mi gente, escuchen esto en plena audiencia, uno de los principales cabecillas de la mente maestra del entramado de Adán Cáceres Se le vira en plena audiencia y se la canta una por una, se la tenía guardada Rosy Guzmán y a Adán Cáceres, escuchemos a Raúl Girón Jiménez Pa' que gocen Y entregarle el excedente al señor Rafael Núñez de Asa Mire, esta gente con su cuarto son interesados, para que usted sepa Son interesados Desde que esa nómina se pagan, mire, es una presión Nunca han te visto Lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto ¿Qué pasa? Que Así mismo, como yo le dejaba el dinero al señor Rafael Núñez de Asa Llegaba o el señor Juan Carlos Torres Rubiú O el general Cáceres a buscar su dinero, a hacer su cuadre Porque el señor también manejaba sus gastos Yo manejaba los gastos que él me daba, le llamábamos gastos Pero son transferencias, pagos, depósitos ¡Qué duro! ¡Qué duro está! De toda la categoría Pero hay miles de nombres No hay diez nombres Hay miles de nombres Y en esos miles de nombres que tiene el Ministerio Público Está todo bien estructurado Exclusiva En lo que me allanó Para que no se confundan Ahí decía quién recogía el dinero de quién ¡Qué sorpresitas! Una cosa maestra, perfectamente cuadrada O sea, que si ellos pidieron nombres, se van a arrepentir Porque le van a dar nombres Cuando el Ministerio Público supongo yo que quiera dar nombres ¡Qué sorpresitas! Que yo no soy Ministerio Público Yo aquí soy un imputado ¿Por qué yo le digo esto? Usted recuerda que a mí me mandaron a borrar todo Y de hecho que la dirección financiera del CESTUR está limpiecita No se muevan ni un minuto Porque ahora es que falta Ese es Raúl Alejandro Girón Supuestamente dueño de alguna de las financieras Lo pusieron dueño de muchísimos negocios que ellos disfrazaban Y parece que el hombre está muy dolido Se la guardó ahí pa, 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 pa Y en plena audiencia cuando le tocó Su turno Se le viró Y lo está haciendo mejor Que Jenny Berenice Y Wilson Camacho Que es mucho que decir Ahora mismo Recuerdo yo que cada vez que la señora Rossi salía de un interrogatorio Esa noche era una reunión obligada Para saber Que el Ministerio Público Había hablado con ella E ir perfilando Los requerimientos que el mismo Ministerio Público Le iba haciendo Pero le quiero hablar del señor Un momento Juan Carlos Torres Rubio ¿Qué hace entonces Juan Carlos Torres Rubio Director del SESTUR En ese momento? Le da Al señor Rafael Núñez de Asa Una cantidad de dólares Que voy a decir indeterminada Porque yo no la conté Pero que dio pa' muchos No podía decir que no Miren señores Ahora que falta Yo le estoy diciendo Yo me voy a limitar de hablar Y solamente le voy a dar el titular Y cosas puntuales Sumamente importante Y muy comprometedoras Tan comprometedoras Como en este Del caso de Del director de SESTUR ¿No? El señor ¿Cómo que se llama? ¡Wow! Francisco No, no Carlos Rubio Es que se ha pedido Rubio Cantazo Uno tras otro El dinero Cash Y pa' por el apartamento Aparte de eso Dice Jirón Que él mismo Le llevaba dinero Una cantidad Exorbitante De dinero Del negocio Que tenía en ese estudo Para que ustedes vean Por dónde va la cosa Y más adelante Se menciona Muchos más militares Y otras instituciones Tanto así Que frente a la magistrada Señor Jirón Le dice Le dice Yo responsabilizo A este A este A este A este A este Y mencionó Gente de la pasada Administración Su director De la policía Su jefe De la policía De la pasada Administración No se refirió A cual Peligrosísimo Que él mismo Le llevaba Y que lo responsabiliza A ello Si algo le pasa A él O a alguna gente De su familia Esto está Que arde Que arde Tú sabes Lo que tú decías Al director De ese estudo Lo responsabilizo De que si me pasa Algo Le pasa algo A una de mi familia Es ese Y a ese Yo le llevaba dinero Y ese apartamento No era rentado Nada Eso lo compró Él Está dolido Digo que lo hizo Mejor que Jenny Berenice Y Wilson Camacho Porque él Es parte Del entramado Él es parte De la gente De ello Y se esperaba Que él fuera A defenderse A unirse A ello Y a decir Estar bajo El mismo tenor No El hombre Se viró En plena audiencia Algo totalmente Atípico Fíjense lo que Él dice De lo que Está pasando Mientras Ese grupo De Personas Que están ahí Presos Y siguen Cobrando Un dineral De la costilla Suya De ese entramado Que armaron Pero no una transferencia Ni dos Magistrada No No Es la batería De transferencia Porque yo no era Que le manejaba A los cuartos A quien se lo iban a pedir Al aire Era a mí Lo siento La defensa Honorable De esos caballeros Esa ustedes no van a tener Cómo inventársela Dinero recogido De nómina Transferido Para ello Magistrada Yo sé lo que implica Yo sé lo que implica Yo estar aquí Hablando De lo que estoy Hablando Y como estoy Hablando No se imagina Usted La cantidad De militares Leales A ese Mayor General Que por el Solo Hecho De Congraciarse Con él Vamos a decir Le Popularmente Me dan Para Escuchar Esos Por eso Si a mí O a cualquier Familiar Mío Le pasa Algo Yo en Primera instancia Responsabilizo Al Señor Adán Cáceres Silvestre Porque Yo sé En lo que Yo estaba Metido Y sepa Que dan Esa gente No es que Me lo cuenten Por ahí No es que Yo sé Yo estaba En el medio Yo sé Miren Este listado Nuestra gente De Facebook O de Instagram Si todavía No nos sigue Síganos Donde dice William de Jesús Y síganos También Nuestro canal De YouTube Ahí donde Estamos Nivel de opinión En todas Nuestras plataformas Digitales Esto es Sumamente Importante El listado De personas Que él dice Porque Y pregúntenme Bueno Miren Responsabilizo También Al señor Rafael Núñez De Asa Mire Aunque parezca Exagerado Lo responsabilizo A todos Abogados Incluidos Que yo sé Que es esto De lo que No están Presente Ya tienen Enquistadas Directores Financieros Haciéndole los Mismos asuntos Que me he pasado La noche Y no Las digo Públicamente Aquí Para que No se Alerten Y empiecen A tomar Medidas Correctivas Pero Esta persona No es que Terminaron Estas acciones Delictivas Porque estamos Aquí presos No Estas personas Siguen Recibiendo Dinero Del erario Público Igualito Honorable Magistrada Aún Estamos Aquí Eso es Para que Usted Ve el Poder Con el Que cuenta Esta gente Cambio De gobierno Y como Quiera Siguen Controlando Las áreas Que dejan Cuarto En las Instituciones Catrense Policiales Y militares Miren Hoy viernes A las 12 de la tarde Prosigue Creo que Ya hoy Terminan Definitivamente Porque ya Me imagino Que fue uno De los últimos Y la gente Se perdió De todas Las declaraciones Se perdió Porque ya Era tarde De la noche Y nosotros Estamos haciendo Un resumen Hoy viernes Pero logramos Quedarnos Ahí hasta Último Momento Porque ya Se sabía Que con esos Ataques Sistemáticos De la defensa Y de algunos Imputados Hacia Hacia el Señor Raúl Alejandro Girón Era porque Él probablemente Había hecho Ya un acuerdo Con la Procuraduría Con el Ministerio Público Para De colaboración ¿No? Porque para decir Todo eso Ya fue porque Que se sintó Con Con Wilson Camacho Se sintó Con Jenny Berenice Pero hay muchas Cosas ahí Que van a salir A reducir Muchas 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 que van a salir Ustedes verán Este fin de semana Ustedes verán Este fin de semana Y a esa gente Que mencionó Yo me imagino Que ya Eso deben de estar Durmiendo con su Té Con su Y con su Tío Porque el hombre Era de la Ficha clave Dentro de ese Entramado De Adam Cáceres Y Rosy Guzmán Y yo sé Que tarde Ellos lo que van a hacer Es que poco Que van a hablar Hablar Cada uno va A tratar de cuidar Su pellejo Y a buscar La forma De salirse De salvarse De ver Cómo le va mejor Y más Cuando ellos Se vean ya Ahí Cuando ellos Cuando ellos Lo metan Le canten Un año De prisión preventiva Y duren Tres meses Y desesperados De ese castillo Donde ellos De carro De 85 mil dólares De 100 mil dólares En esas mansiones En esa villa Ahí Van a saber Si es verdad Que la Como dicen Cómo es Si la Se chupa La momenta Qué sé yo Ni recuerdo Pero Vienen muchas cosas Bueno Vamos a dejarlo hasta ahí Pero Hay otra parte importante Que quizá la compartimos En otro video Donde él Dice Todos los privilegios Que tienen ellos Como milagros Porque quienes Los cuidan Son subaternos De él Y seguro Hasta beneficiados De él Así que Hay que tener Mucha cuenta Con esa gente Cuando lo Lo manden Porque Fácilmente Podrían vivir Como reyes Pero eso será Para otro video Gracias por estar Siempre ahí En nuestro canal De Facebook Nosotros aquí Contentos Felices siempre De estar con usted Y comenzar la mañana Hoy viernes Ya Feliz Fin de semana Tese ya Y ruedero el video Siempre Ruedero el video Que es la mejor manera Yo creo que No es mejor evidencia Que esta Que uno De la misma gente De ellos Pues Salió y se viró Y dijo No Esa vaina No es así Bendiciones Para todos Y toda Y Gracias Gracias